Allí las tenemos a las hermanas Marta y Rocío Benítez, 20, 23 años, acusadas de robo agravado. Estuvieron 45 días detenidas, fueron escarceladas y están esperando la resolución del juicio oral libres. La otra mujer, también acusada de robo agravado, Florencia Gómez, 29 años, se entregó, estuvo prófuga durante un tiempo y también quedó detenida. A partir de esta situación es que las tres mujeres van a llegar a una situación de juicio oral y allí veremos qué es lo que sucede, si la justicia les cree o no a las chicas. Hay un agravante que cuestionan, ¿por qué? Sí, porque en la carátula de esta causa se habla de robo agravado por el uso de narcóticos. Recordarás que este abogado, Ivo Julián dijo, estuvo 26 horas bajo los efectos de drogas. ¿Qué dicen los exámenes toxicológicos? Las pericias dicen que no había drogas, estaba alcoholizado nada más y que es prácticamente imposible una persona duerma 26 horas por este tema. Lo llamamos todo el día al abogado. No lo pudimos encontrar, queríamos que nos diera su opinión al respecto de este nuevo relato que aparece del caso que es tan polémico.